...que lo que está haciendo el Partido Socialista es, amigos, esto sí que es el fango, la basura... O sea, le llenan a uno la casa de basura, luego tiran más basura y dicen que encima de esa basura la ha tirado el vecino. Eso es el Partido Socialista. Porque mira lo que dice, dice, el PSOE ignora los casos Begoña y Coldo y afirma que la corrupción le estalla ahora en la cara fijo. Pero es... Vamos a escuchar el vídeo de esta impresentable, porque amigos, esto es un insulto a los españoles, les da lo mismo... Porque claro, tienen ahí una panda de borrego que le vota y les están insultando día y sí y siguen votándole, véanlo. Otra cosa que también es cierta, los próximos cuatro años se pueden resumir en una cuestión. El Partido Popular va a pasárselos en los juzgados. Tiene más de 28 grandes casos abiertos que van a llevar a responsables del Partido Popular al banquillo o a estar pendientes de sentencia. La hoja de servicios del Partido Popular con la corrupción le estallan en la cara al señor fijo, igual que le ha estallado en la cara la ruptura de los gobiernos con Vox. Son decenas de imputados del Partido Popular, desde vicepresidentes del gobierno hasta concejales. Decenas de millones de euros públicos directamente extraviados a bolsillos de responsables del Partido Popular, que han supuesto la década más negra de la corrupción. Pues amigos, doblaba más el vídeo pero hay que cortarlo porque es que directamente eso sí que es fango, basura, ponzoña. O sea, que tengan el cuajo de hablar de corrupción. Cuando tienen a la calaña, como dice mi ley, a esa calaña que vive en Moncloa, que tiene la mujer imputada. Cuando tienen el caso Coldor, cuando tienen a la Aldama, cuando tienen a Ailla que está en la punta de mira, a Armengol, a Torres, a Marlaska, a Puente. Tiene medio gobierno en la punta de mira de la corrupción. Cuando los socialistas tienen los mayores casos de corrupción, como los casos ERE, porque con mucho que venga el Tribunal Constitucional, está juzgado y condenado por corrupción. Griñán y Chávez están juzgados y condenados por corrupción. En mayor caso, corrupción de la historia de Europa. Y viene esta gente ahora, habla de corrupción del Partido Popular. Esto ya, o sea, saben perfectamente que hay gente que le van a votar, digan lo que digan. O sea, porque son como zombies directamente, que tienen un odio visceral a la derecha y cualquier mensaje contra la derecha lo compran. Lo podría decir casi en verso, ¿no? Por ser prosaicos, lo diré en una frase, ¿no? La corrupción eres tú, Sánchez. O sea, la corrupción es este gobierno. La corrupción es el PSOE. Pero la corrupción histórica, además endémica, de nuestro pueblo es la izquierda y es el PSOE. Ya no voy a remontar a la guerra civil, a tiempos de la guerra civil, pero los Faisal, los GAL, los ERE, los latrocinios directos, pero los latrocinios también que han cometido en las diversas autonomías. Los Puyol, Organización Criminal, etcétera, etcétera. Los latrocinios que se han cometido también por el Partido Nacionalista Vasco y por todos los independentistas. Y están hablando ahora de la corrupción del Partido Popular. Cuando la corrupción del Partido Popular, que eran los tres géneros de Bárcenas, que era Rita Barberá, sí, la ha tenido, evidentemente. Pero no al nivel de ellos. No a este nivel. Claro. Y además en las instituciones e institucionalizada. Y lo que es peor todavía, con un partido condenado, porque el Faisal era colaboración con Banda Armada. Repito, colaboración con Banda Armada. Con ETA. Con ETA. Entonces, el problema está en que... ¿Y los GAL? Terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, colaboración con Banda Armada y... Y el caso fiel es la financiación ilegal del partido. Y putas, cocaína y dinero negro. Y es que estamos... Y ahora mismo la destrucción de España, la corrupción entre particulares, el tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Y tenemos absolutamente una serie de delitos, desde la malversación y todo esto previamente haber roto España, haber concedido una amnistía ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, entonces, aquí el problema que tenemos los españoles desde hace mucho, pero mucho tiempo, es la izquierda. Porque la izquierda jamás, jamás se ha venido a las normas constitucionales y a las normas jurídicas. Porque el Partido Popular lo hemos visto, y en esto hay que reconocerlo, y los que hemos estado cerca en situaciones como Gürtel, etcétera, cómo han obligado a dimitir, cómo no querido dar nombres, pero han pasado por esta casa, además. O sea, y ellos mismos son los que pueden decir, cómo han obligado a dimitir, a consejeros de interior, a consejeros de economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos, con tal de seguir en el poder, son capaces de destrozar España. No es que sean capaces, es que están destrozando España.